Desde la semana anterior, el Consulado de Colombia en Santo Domingo de los Áchilas abrió el proceso de inscripciones de cédulas de cara a los comicios electorales que se desarrollarán el próximo año en el vecino país. Este trámite no había sido habilitado antes en la provincia debido a que la entidad no recibía las instrucciones de la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia, explicó José González, encargado de las funciones consulares. Vengan y aquí les vamos agendando el turnito, si hay mucha gente nos tiene que tener un poquito de paciencia. Esta semana inició ya que debía a una falta de comunicación dentro de la misma institución en Bogotá, o sea no fue culpa del consulado sino del Ministerio de Relaciones con Registraduría que se pasó Santo Domingo. Los ciudadanos colombianos que quieran fijar su lugar de votación en este consulado ubicado en Avenida Esmeraldas y Calle en las provincias podrán inscribir su cédula de ciudadanía sin cita previa, en horario de lunes a viernes de 8 horas 30 a 12 horas. El único requisito es la cédula colombiana o el pasaporte. Vengan y inscriban la cédula, solamente necesitan la cédula y los datos normales, teléfono, la dirección donde viven, la ciudad donde viven y la huella. Y con eso tienen derecho a ejercer el voto en Colombia. Los ciudadanos colombianos que están radicados durante ya varios años en Ecuador, específicamente en las ciudades Santo Domingo, consideran importante el proceso de inscripción de las cédulas para ejercer su derecho en las próximas elecciones. Esperan cambiar el rumbo de su país con su participación democrática. Es importante, mucho menos ahora que necesitamos, pues importante, hay mucha gente que está indocumentada, no tiene cédula, entonces les digo y antemano pues que se acerquen a hacer su inscripción de la cédula y para que así puedan dar el voto. Me preocupa mi país, me preocupa mi gente, me da nostalgia ver cómo los matan, cómo los masacran, entonces de alguna forma votando desde aquí, coopero en algo para tratar de salvar lo que yo amo, ¿me entiendes? Y pienso que todos los colombianos pensamos eso porque amamos nuestra tierra, aunque estemos lejos no es porque querramos, sino por necesidad. El proceso de inscripción de cédulas estará habilitado en el Consulado de Colombia de Santo Domingo de Los Áchilas hasta el próximo 13 de enero de 2022. Con imágenes de Jonathan Saracay, Jennifer Ramón, Saracay Noticias.